A ver, ¿de seguro buscas ideas o quieres ejecutar las ideas que ya tienes pero no sabes cómo hacerlo? Pues esto en ocasiones suele ser muy frustrante Y déjame decirte que el problema no eres tú si eso crees Esto es algo que nos pasa a todos, así que no serás el primero ni el último en pasar por este tipo de situaciones Y de lo que te hablaré hoy no solamente te servirá para esas ideas sin ejecutar en el GD Sino también para tu día a día Y muy buenas, ¿qué tal amigos del Geometry Dash? Y bueno chicos, en esta ocasión te daré algunos tips para que dejes de quedarte sin ideas O para que sepas qué hacer cuando no tengas ideas Así que ponte cómodo y ve anotando todo lo que te diré que ya comenzamos Tip número 1, trabajar cómodamente Quizás oíste la frase, uno trabaja mejor bajo presión Pues si te funciona está bien, ya que cada persona trabaja mejor de diferentes formas Pero lo que yo te recomiendo es tener una hora para cada cosa Imagina que quieras pensar en qué decoración hacer aquí Y en tu mente aún tengas pendiente hacer la tarea para mañana, tus deberes, etc Suena estresante, ¿verdad? Pues para eso es mejor que tengas un horario Y así tengas tiempo de pensar cada cosa en su debido momento Tip número 2, saber sobre el tema Imagínate que quieres hacer un efecto, fondo, plot design, etc Pero en tu mente no haya nada sobre el tema Así es, es algo difícil Es como si te dijera, hazme el resumen de un libro sin saber del tema Pues en tu mente no habrá nada más que el título Y a eso voy Si no sabes sobre algo, generar ideas sobre ese algo será muy complicado Tip número 3, una pausa Vale, digamos que ya tienes tu espacio libre para crear sin ninguna distracción en GD Pero justo en ese momento tienes un bloqueo Y no se te ocurre alguna idea para crear Lo que yo te recomiendo es no forzarte Si tienes un bloqueo, haz otro proyecto pendiente O escuchar música, ver una peli, etc Ya que como suelo decir, a veces las mejores ideas aparecen cuando no las buscas Tip número 4, anotar las ideas Nunca te ha pasado que cuando ves una película, paisajes, escuchas música, estés en una clase, etc Desde la nada te inspiras y tienes una idea Para una deco o un boss bike o para otra cosa Pues este tipo de cosas no debes dejarlas de lado Y te recomiendo que las anotes en un lugar Ya que de lo contrario te puede ocurrir como en esas veces que se te ocurre una idea genial Pero al rato se te olvida Así que anótalas Tip número 5, todas las ideas cuentan Así tengas una idea mala o buena sobre un diseño de bloque, boss bike, fondo, etc Anótala Quizá en tu mente se vea mal el resultado Pero no lo sabrás hasta que hagas el diseño o mecánica que estés pensando Ya que puede que te lleves una sorpresa Tip número 6, el arte de fallar Como ya te lo dije en el tip anterior Nunca sabrás si una de tus ideas queda bien o no si no lo intentas O sea, como sabes que idea es mejor que otra si aún no intentaste esa idea que dices que es peor que la otra Vaya, equivócate Si no, no sabrás como mejorar la idea anterior Ya que quizá digas Genial, este diseño que hice es el mejor Pero si no intentas superar ese diseño Como sabrás que ese diseño es el mejor Vuelvo a intentar Y de esa forma podrás no solo tener más ideas para la decoración Sino que mejorarás y aprenderás a tu ritmo Si bien también hay técnicas para crear un nivel O partes de un nivel Por eso el tema lo dejaremos para un video aparte Que cuando lo haga te lo dejaré aquí arriba a la derecha Tip número 7, dale otro punto de vista a las cosas Si bien un factor de los bloqueos cuando queremos crear puede deberse al estrés Que ya lo hablamos A la depresión, ya sea por el fallecimiento de una persona O por asuntos del amor, etc Y si, esto puede generar bloqueos Pero como te dije, dale otro punto de vista Y daré como ejemplo el fallecimiento del señor Michiu Que en paz descanse Una noticia impactante Algo imposible de creer Pero también muchas personas se sintieron inspiradas a crear bonitos arts Niveles, todo con respecto al señor Michiu En donde le demostraban el gran cariño que la comunidad le tenía Muy bonito todo Y dejó muy bien claro el talento que esta hermosa comunidad tiene Y si, antes de que me digas También hubieron personas que se aprovecharon de esto como una fuente para crecer más o burlándose de ello Pero seguir hablando de lo negativo no tiene caso Solamente le estaríamos dando más importancia a algo que no tiene importancia En resumen El darle otro punto de vista a las cosas puede generarte más ideas Y aquí algo que te quiero decir ¿Quieres ser bueno decorando? Pues no lo lograrás solo con pedirlo Empieza ahora Practica recreando diseños en un apartado Viendo vídeos tutoriales, etc Hay muchas formas de aprender algo Y no solo la decoración en GD Y algo más Quizás digas todo lo que hago es en vano No aprendo nada Pues claro que no Ya que nadie aprende de un rato para el otro Esfuérzate y cree que lo lograrás Ya que de nada sirve si solo te esfuerzas Pero no crees en que lo lograrás Así que esfuérzate y cree en ello Si este vídeo te ha servido para evitar el bloqueo O te ha motivado Puedes apoyarme con una suscripción y un like Para así saber que este vídeo te ha servido Y te agradecería muchísimo si compartes este vídeo Para que así esas personas que buscan crear Pero tienen un bloqueo Puedan ver este vídeo Estoy seguro que le será de gran ayuda Si quieres que opine de tu nivel O de tus creaciones Puedes escribirme por mis redes sociales O unirte a mi servidor de Discord El link estará aquí abajo en la descripción del vídeo Suena demorar un poco Pero te aseguro que te responderé Antes de despedirme Quisiera agradecer a los miembros del staff De mi servidor de Discord Por su gran apoyo que han brindado estos días Un saludo al señor Drago Ixan Ino Valen Antisocial Haxx Coygalleta KFC Panda Nate Dora Hampton Pollo Ian Eduardo Y Spectra Muchas gracias por el apoyo en el servidor Yo soy Medatronic Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Qué? ¿Aún no te vas? Pues mira aquí tengo dos vídeos que te pueden interesar Muchas gracias por ver el vídeo Un abrazo Chao Send me Send me